Quiero invitarle para que continuemos meditando en la palabra del Señor en este pasaje mirando lo que dice este pasaje como base de ahí avanzaremos si el Señor nos permite pero dice el Señor en Juan capítulo 10 versículo 1 adelante De cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte este es ladrón y salteador más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas Y las ovejas le siguen porque conocen su voz quiero continuar hablándoles de este tema al cual he titulado conoces la voz de tu pastor conoces la voz de tu pastor en este pasaje que leemos miramos el versículo 2 nos dice Más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es nos habla de un pastor nos habla de reconocer la voz de ese pastor el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es luego agrega el versículo 3 a este abre el portero Y las ovejas oyen su voz y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y la saca dice que a este abre el portero y las ovejas oyen su voz Las ovejas oyen su voz que significa oír la voz del señor que significa oír la voz del señor como podemos aprender a oír la voz del señor y realmente a tener esta identidad como ovejas genuinas de Cristo Jesús Siendo él el buen pastor y nosotros identificándonos como ovejas de su redil ovejas reales del señor las ovejas del señor no son las que pertenecen a una congregación no son las que pertenecen a una denominación Sino las que conocen la voz de su pastor las que oyen la voz de su pastor dice que él tiene sus ovejas y dice que las ovejas oyen su voz oyen su voz pero que significa oír la voz del pastor oír la voz del señor poder conocer esa voz Porque agrega el versículo 4 y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz cuando uno conoce la voz del pastor es fácil seguir al pastor Cuando nos cuesta seguir al pastor es porque no conocemos la voz del pastor ahora que significa conocer la voz del pastor Conocer la voz del pastor no es conocer una voz literal no es oír un trueno un estruendo o alguna cosa terrenal o literal conocer la voz del pastor ni siquiera significa simplemente conocer la biblia o la palabra de Dios Hay mucha gente que puede conocer la voz del pastor no oye la voz del pastor no escucha la voz del pastor dice que el señor versículo 4 dice y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz Vuelvo a repetir quiero hacer énfasis en este punto les siguen porque conocen su voz no cuesta seguir al señor cuando conoces su voz pero seguir al señor cuando no conoces su voz es algo de lo más difícil sino imposible Es algo de seguir al señor cuando no conoces su voz del señor del pastor entonces qué significa conocer la voz del pastor conocer la voz del pastor significa tener una plena confianza una plena seguridad en esa palabra en esa voz Que te habla de parte de Dios y que te va a dirigir en seguros pastos en aguas tranquilas es decir saber que cuando el señor te habla que cuando el señor te llama que cuando el señor se dirige a ti que cuando escuchas la voz del señor no es cualquier voz No es la voz de un hombre por ahí no es la voz de un maestro superficial intelectual no es la voz simplemente de una persona especial es la voz del todopoderoso del que no tiene límites del que no conoce imposibles del que tiene el control y el poder De todo lo que hay en este mundo aquel que puede mover mover montañas aquel que puede abrir mares aquel que puede sacar agua de una roca aquel que puede hacer llover maná del cielo aquel que puede hacer que tu vestido no se desgaste en 40 años ni tu calzado se hinche o se desgaste el Dios de los cielos Escuchar, 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 escuchar la voz de Dios es entender el poder y la autoridad y la fidelidad que hay en la palabra de Dios La fidelidad que hay en la palabra de Dios el que no descubre el poder la fidelidad la veracidad de la palabra de Dios le va a costar seguir la palabra Le va a costar seguir la dirección del buen pastor le va a costar seguir las pisadas del pastor pero aquel que identifique esa voz como una voz poderosa como una voz que no miente como una voz que no falla Como una voz que es fiel y verdadera el que reconoce esa voz de tal manera que sabe quién es el que habla que no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta no le va a costar seguir esa voz No le va a costar seguir al maestro al buen pastor porque conoce la voz de su señor aleluya conoce la voz de su señor Si, si, si estamos comprendiendo mis hermanos versículo 4 una vez más y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen Porque conocen porque conocen su voz las ovejas le siguen el único que se atreve a seguir al señor es el que conoce su voz El único que se atreve a ir en paz en pos del señor es el que sabe la fidelidad del señor sabe que el señor sabe por dónde camina Sabe que el señor es el único que le puede guiar en una dirección correcta sabe que solamente en las manos de Dios y con la dirección de Dios su vida llegará a un destino bendecido y correcto Solamente el que aprende a escuchar la voz del maestro tendrá la capacidad para seguir al maestro Porque el que no descubre ese potencial en la voz del maestro el que sólo escucha palabras el que sólo escucha algo intelectual El que solamente aprende algo más pero no hay confianza en la voz del maestro no escucharemos verdaderamente la voz Nos costará seguir al maestro pero vuelvo a repetir aquel que cuando escucha la palabra aquel que cuando escucha la voz del señor Porque la palabra de Dios es la voz del señor él nos habla a través de su palabra pero cuando esta palabra la tomamos como una palabra superficial Como una predicación más una enseñanza más un mensaje más algo que aprendí simplemente y hasta ahí queda aquello queda como una palabra Solo de conocimiento se sólo queda como algo que aprendí pero no percibí la voz de Dios pero cuando yo le doy el crédito a esa palabra Y yo digo no esta palabra no es una enseñanza no es una filosofía humana esta palabra es poder de Dios es potencia de Dios Para salvación voy a confiar en ella voy a agarrarme de ella voy a fundamentarme en ella entonces sigo esa palabra Entonces sigo la voz del señor entonces soy una oveja que sigue la voz del señor Porque dice mis ovejas conocen mi voz y me siguen porque lo siguen porque se identifican porque saben como dijo Pedro Cuando de repente el señor hablaba y predicaba fuerte y muchos comenzaron a irse y a decir esta palabra es muy dura Eres muy duro señor y de repente Pedro le dice señor se te está yendo la gente no se te hace que se te está pasando la mano Les estás hablando muy fuerte y le dice el señor Pedrito quieres irte tú también ahí está la puerta adelante Pedro Y Pedro de repente responde dice el señor y a quien iremos si sólo tú tienes palabra de vida eterna Eso es conocer la voz de Dios no tengo a dónde más ir a dónde más puedo ir Dónde más puedo encontrar palabra de vida eterna donde más puedo ser dirigido y guiado Dónde más quién más me puede guiar no tengo a dónde ir cuando uno logra descubrir eso No tengo opciones la única opción real es Cristo las demás voces que se oyen a mi alrededor Son voces llenas de incertidumbre son voces que me pueden llevar a la ruina Son voces que se pueden equivocar las demás voces pueden fallar pero hay una voz que jamás fallará Esa es la voz del buen pastor que te guiará en medio de problemas en medio de luchas En medio de necesidades en medio de enfermedades la voz del buen pastor a quien iremos Si sólo tú tienes palabra de vida eterna señor sólo el que escucha la voz de Dios Puede distinguir que la palabra que Cristo hablaba era palabra de vida eterna Era una palabra especial y cuando descubres esa palabra te agarras de ella te aferras de ella Y dices perderé casa perderé trabajo perderé lo que sea pero no perderé la santa palabra de mi Señor Esa la abrazaré esa me quedaré con ella conozco la voz de mi Señor sé que es fiel sé que es verdadero Aleluya sé que él cumple lo que dice sé que su palabra me llevará a la victoria al triunfo Aunque al momento todo vaya mal aunque al momento no entienda lo que está pasando Dice la palabra así que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien A los que conforme a su propósito son llamados aleluya Cuando tú confías en Dios y la única manera de confiar en Dios es poniendo toda tu confianza en su palabra En su palabra su voz por eso dice una vez más y cuando ha sacado fuera todas las propias Va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz Vuelvo a repetir el que conoce la voz del Señor no le cuesta caminar en pos de él No le cuesta confiar en él no le cuesta porque entiende que en esa voz hay autoridad Hay poder en esa palabra hay guianza hay dirección y podemos salir confiados Podemos salir tranquilos podemos saber que nuestra vida está en las manos de Dios Podemos saber que nada nos va a pasar podemos saber que nada perderemos Y lo que perdamos es porque Dios no lo va a reemplazar con algo mucho mejor Como lo hizo con el siervo Job perdió hijos perdió bienes Pero Dios le multiplicó la bendición le multiplicó lo doble de lo que tenía Porque había confiado en el Dios Todopoderoso Él sabía que su redentor vive él sabía que su rey vivía Él tenía un pastor que lo guiaba y él conocía la voz del pastor Por eso cuando alguien conoce esa voz entiende la fidelidad de Dios Por eso decía Job yo sé que mi redentor vive y aunque esté deshecha está mi carne Mis ojos han de ver a Dios yo he de ver la gloria de Dios Decía el salmista hubiera yo desmayado si no hubiese creído que vería la bondad del Señor En la tierra de los vivientes me hubiera desmayado si hubiera pensado que ahí se acababa todo En mi crisis en mi problema en mi necesidad dice yo allí me hubiera desmayado Pero siempre creí que mi Señor me dijo que veré la bondad de mi Dios En la tierra de los vivientes que Dios no ha terminado conmigo Que mi historia no se ha acabado que Dios sigue trabajando aún en mi vida Que el plan de Dios sigue continuando y cosas grandes va a ser Dios en mi vida Si aprendo a confiar en Él, si aprendo a oír su voz Versículo 4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas, las guía Y las ovejas les siguen, porque les siguen, porque las forza no, porque las maltrata no, porque las amenaza no Porque les siguen, porque conocen su voz, se han enamorado de su voz, han puesto su confianza en su voz Dependen de su voz, oyen su voz y dicen por ahí, por ahí, ahí va el pastor, el pastor va por ahí sigámoslo Él sabe el camino, Él sabe lo mejor para nosotros, Él me ama, Él me quiere, Él quiere bendecirme Y voy a seguirlo, porque conozco la voz de mi Señor, conozco la voz de mi pastor Tengo mi confianza puesta en esa voz, en esa palabra Vamos a la palabra, quiero llevar algunas escrituras No olvide lo que estamos leyendo, no olvide sobre todo esa expresión del versículo 4 Cuando dice y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz Hay una razón por la que las ovejas siguen al pastor, es porque conocen su voz Por eso le digo, el que desconoce la voz del pastor no confiará en Él El que desconoce la voz del pastor no caminará en pos de Él, dudará, dirá y por qué por ahí Explícame primero, qué vas a hacer, por qué estás permitiendo esto Cuestionaremos al maestro, dudaremos del maestro, dudaremos de su palabra Usaremos nuestra lógica, nuestro razonamiento para querer decidir, para querer elegir Y aislaremos la palabra de Dios, haremos a un lado lo que Dios dice Y pondremos por encima de lo que Dios dice, lo que yo pienso, lo que yo siento Lo que yo veo, mi intelecto, mi razonamiento Porque no conozco la voz de mi pastor Pero cuando comienzo a conocer la voz de mi pastor En esta relación íntima con mi Señor Y Él comienza a llenarme con su palabra Y yo comienzo a poner mi confianza en su palabra Aunque llueve, truene y relampaguee La oveja dice, yo sigo a Cristo Y yo sigo en pos de Él Venga lo que venga, haiga lo que haga Y yo decido seguir a Cristo Porque sé que sólo a su lado hay seguridad Sé que sólo Él es verdadero Sé que sólo Él es fiel, aleluya Conocer la voz del Señor Significa tener confianza sin cuestionar Tener confianza en lo que Él te dice Eso es conocer la voz El que conoce la voz Dice lo que tú digas Señor Cuando tú digas como tú digas Donde tú digas No te cuestionaré Señor Sé quién eres tú, conozco tu voz Tu voz tiene peso Tu voz tiene firmeza Tu voz tiene estabilidad Tú no mientes Señor Conozco tu voz Y te sigo sin cuestionar Señor Porque conozco tu voz Sé quién eres Señor Sé quién eres Le pongo un ejemplo Es como cuando usted conoce a una persona Y usted sabe que esa persona Como decían anteriormente Esa persona tiene palabra Y usted dice esa persona Lo que le dice se lo cumple Anteriormente, años atrás No se hacían los negocios Con papeles y contratos y abogados Era la palabra de la persona Y una persona que no tenía palabra No servía para nada Era una persona desechada Y despreciada por la sociedad Si una cosa no podía perder Una persona era su palabra Su palabra lo era todo El tener esa confianza Y cuando alguien decía Esa persona no te preocupes Dale lo que quiera Préstale, etcétera Tiene palabra Si te dice que va a hacer eso Lo va a hacer Si te dice que va a ser responsable Va a hacerlo Si te dice que va a cumplir Va a cumplir Y cuando uno sabe Que una persona tiene palabra Es de confianza Uno conoce a esa persona Conoce la voz de la persona Conoce el valor de sus palabras Conoce que sus palabras No se las lleva el viento Conoce que sus palabras No son simplemente Si dice que va a hacer Y que me va a dar Y que me va a pagar Y que esto y que lo otro Pero mañana ya se le olvidó Y mañana ya cambió Si me explico Si me explico Ese tipo de persona Nadie quiere prestarle nada Ni rendirle nada Ni ayudarle nada Porque no tiene palabra No tiene seriedad Pero cuando esa persona Tiene palabra Humanamente hablando Le pongo el ejemplo Verdad Se le tiene confianza Y se le dice No te preocupes Yo conozco la palabra De esa persona Lo que dice Lo hace Lo cumple Es responsable Ahora imagínese Si humanamente Cuando conocemos Una palabra Una persona Que tiene palabra Que significa Tener palabra Que su palabra Busca cumplirla Busca llevarla a cabo No es mentiroso No me va a cambiar La historia mañana Lo que me dice hoy Mañana me lo sostiene Y va a buscar Mantenerse en eso Y va a sostener Su palabra Entonces si una persona Que tiene palabra Uno dice Yo conozco La palabra de esa persona Pues es lo que está Diciendo el Señor Mis ovejas Conocen mi voz Mi palabra Conocen que yo No le quedo mal A nadie Que yo no soy Deudor de nadie Por eso me confían Completamente Por eso aprenden A obedecerme Completamente Porque conocen Mi voz Porque se dan cuenta Que yo no les voy A fallar Que yo no les voy A quedar mal Que yo les voy A responder En todo lo que Hagan por mí En todo lo que Me sigan En todo lo que Me obedezcan Yo no los voy A defraudar La Biblia dice Todo aquel Que en él Creyere Que en él Confiare No será Avergonzado Aleluya Será avergonzado El que confíe En el hombre Pero el que confíe En el Rey De los cielos No será Avergonzado Tendrá firmeza Tendrá estabilidad Caminará Con seguridad Porque Dios No le fallará Mis ovejas Conocen Mi voz Que significa Entonces Mis ovejas Entienden Lo que Pedro Entendió A quien Iremos Si solo tú Tienes palabra De vida eterna Mis ovejas Entienden Que el Señor Tiene palabra Si me explico Si un hombre Por ahí Tiene palabra Y le confiamos Porque sabemos Que cumple Lo que dice Dice el Señor Cuanto más yo Si conocieras Mi palabra Si conocieras Que mi palabra Vale Que mi palabra Tiene peso Si me creyeras Si me confiare Si dependieras De mí Entonces No te cuestaría Ir en pos de mí El que conoce Quien es el Dios Que le habla Quien es el Dios Al que le sirve No le cuesta Confiarle Su vida entera Porque conoce Su voz Aleluya Conoce su voz Denle un aplauso Al Rey En esta mañana Pero cuando es Cuando comenzamos O como es Como comenzamos A conocer Esa voz Hay veces Que una persona Usted no la conoce Y esa persona Le dice Oye hermano Hágame un favor Présteme Cinco dólares Se los pago Mañana Verdad Y usted no lo conoce Présteme Veinte dólares O cien dólares Usted no lo conoce Y usted dice Bueno pues Me voy a arriesgar Se los voy a prestar Usted le presta Aquel dinero Aquella persona Aquella persona Viene Antes de que se cumpla La fecha O al cumplirse La fecha Hermano Aquí está Muchas gracias Dios le bendiga Usted comienza A decir Esa persona Tiene Tiene palabra Y en un tiempo Futuro Vuelve a presentarse Otra necesidad Esa persona Se acerca Y le dice Hermano Mire Tengo esta necesidad Podría ayudarme Con gusto Hermano Y cada vez Va creciendo Ese crédito Hacia esa persona Porque va creciendo La confianza De usted Hacia esa persona Ahora si esa persona Le queda mal No le pagas Le esconde Y hasta se le cambia De domicilio Pues oígame Ahí ya difícilmente Va a volver a prestarle Amén Va perdiendo Su crédito La palabra Es el crédito De la persona Entonces cuando La persona No se muestra Responsable Usted para la otra Dice Pues me la hizo esta Pero para la otra No me la vuelve a hacer ¿Por qué razón? Porque ahí está Descubriendo Que no tiene palabra Que no hay confianza En aquella persona Pero repito Cuando si Es cumplida Es responsable Va creciendo La confianza Va creciendo Al grado Que usted Llega un momento Que dice Lo que quieras Cuando quieras Cuenta conmigo Con toda confianza Lo que esté a mi alcance Con gusto te apoyo Con gusto te presto Porque sé Que eres una persona seria Sé que eres una persona De palabra Sé que eres una persona Responsable Pues quiero decirle Con Dios Es lo mismo Hay veces que Dios No dice hijo Me prestas Que quieres que te prestas Señor préstame tu matrimonio Para trabajarlo Porque tú lo estás Destruyendo En vez de construirlo Préstame a ese hijo Suéltamelo Deja de estar Apapachándolo Y estar dándole Por su lado Préstamelo Suéltamelo Pero Señor Pero Señor Y qué pasa Si algo le pasa Y si se me pierde Y si esto Si lo otro Suéltamelo Préstamelo Y yo te lo regresaré Con intereses Bendecido Restaurado Yo haré una obra En el Préstamelo Préstamelo Pero no queremos Prestarle al Señor Lo que tenemos Creemos que nosotros Sabemos mejor Y podemos mejor La palabra de Dios Dice esto Pero no, 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 no Eso es muy duro Mejor lo hacemos De esta otra manera Si me explico O sea la palabra Nos muestra Una manera de caminar Una manera De hacer las cosas Pero hay veces Que nuestro sentimiento Carnal Terrenal De humanos De padres De esposos De madres Etcétera En ocasiones Se atraviesa En el camino Y preferimos Caminar en pos De nuestros sentimientos Siguiendo la voz De nuestros deseos De nuestro intelecto En vez de la voz De la palabra De Dios Dios nos dice Haz las cosas De esta manera No Señor Y que si algo pasa Y que si no sale bien Y que si aquí Y que si allá Préstamelo hijo Yo nunca he quedado mal A nadie Lo que ponen en mis manos Yo lo cambio Yo lo transformo Yo lo bendigo Yo hago cosas grandes Préstamelo Aprende a confiar Lo que tienes en mis manos Y yo te bendeciré Yo haré cosas grandes Y cuando tú le prestas Lo que tienes A Dios Dios lo trabaja Y te regresa Un milagro Y te regresa Una bendición Y cuando tú miras Ese milagro Dices Señor A la otra Que me pidas algo A ojos cerrados Te lo doy A la otra Que me pidas algo Ahí está Señor Sin preguntar nada Porque va creciendo Mi confianza En Dios Muchos hemos oído Palabra de Dios Por años Pero nuestra fe No ha crecido Nuestra confianza No ha crecido ¿Por qué? Porque no operamos En la palabra No le confiamos El crédito No le damos Decimos Que Él es Señor Que Él es Dios Que Él lo puede hacer Todo pero Sí Señor Pero no te metas Con esta área De mi vida Por favor Señor Y lo aislamos Y no le permitimos Entrar en ciertas áreas De nuestra vida Porque no, no Señor Es que quien sabe Que vayas a hacer O quien sabe Que vaya a pasar Yo no entiendo Que pueda suceder Señor mejor Yo ahí me la llevo Suavecito Señor Yo voy mirando A ver cómo le hago Y no le, no le confiamos Al Señor Le limitamos Y por eso no miramos La grandeza de Dios Los milagros de Dios Las maravillas de Dios Quieres mirar la gloria de Dios Aprende a escuchar La voz de Dios Para que le sigas Para que le confíes Para que dependas De Él a ciegas Para que le digas Señor Como Tú digas Donde Tú digas Cuando Tú digas Señor Tú eres el que sabes Tú eres el dueño De mi vida Tú eres el que guías Mi vida Voy a hacer a un lado Mis sentimientos Voy a despojarme De mi voluntad Voy a despojarme De mis emociones Voy a quitar Mi intelecto De a un lado Y voy a seguir Tu voz Por encima de lo mío Pero muchas veces No es la voz de Dios La que nos va guiando No es la palabra de Dios Es mi intelecto Es mi razonamiento Son mis emociones Son mis sentimientos Son mis deseos Y sólo nos meten En problemas Y en ruinas Y luego nos quejamos Señor ¿Por qué? Y mira Señor Lo que me está pasando Y mira ayúdame Hijo Te digo que no Escuche la voz De tu intelecto Escucha la voz De mi palabra De mi espíritu Y dame Pon en mis manos Aquello que te estoy pidiendo Ríndeme esa área En tus manos En mis manos Pon todo lo que tienes En mis manos No confíes en tu propia opinión No seas sabio En tu propia prudencia Apóyate en el Señor Confía en Él Y Él hará Hará maravillas Hará milagros Proverá Te prosperará Te restaurará Te bendecirá Pero aprende a confiar En la palabra de Dios La palabra no te fallará Dale el crédito Que realmente Merece la voz de Dios Dale la confianza Que realmente merece La Biblia dice Maldito el hombre Que confía en el hombre Y que se apoya En carne Por su brazo derecho Más bendito El hombre La mujer Cuya confianza Está en el Dios De los cielos Será como árbol Plantado Junto a las corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja Nunca cae Bendito será Ese hombre Bendita será Esa mujer El que aprende A confiar en Dios Y la confianza En Dios Tiene que ver Con escuchar La voz de Dios Porque oír La voz de Dios Mis ovejas Oyen mi voz Y me siguen Oír la voz de Dios Tiene que ver Con creerle a Dios No con creer en Dios Parece que es lo mismo Es muy diferente Creer en Dios Tú crees en Dios Amén El diablo también cree Pero tú le crees a Dios Hay gran diferencia El que le crea a Dios Es el que escucha La voz de Dios Y se deja guiar Por él Se deja dirigir Porque le crea a Dios Va más allá De simplemente Creer en Dios Porque yo puedo Creer en Dios Pero decir Sí señor Yo creo en ti Pero aquí señor Hasta aquí Mira aquí Pongo una raya No brinques Esta raya Por favor Y todo va a estar bien Y pintamos rayas Espirituales Emocionales De diferentes maneras Y no queremos Que Dios intervenga En ciertas áreas De nuestra vida No confiamos Dudamos Preguntamos Cuestionamos No conocemos La voz de Dios No conocemos La voz de Dios Conocer la voz De Dios Significa Saber el peso De fidelidad Que hay detrás De esa palabra Creer Tener Darle crédito A Dios En su palabra Decir señor Yo sé que tú eres Verdadero Yo sé que tú no mientes Yo sé que tú no fallas Voy a confiar Plenamente en tu palabra Si tú lo dices Así es señor Yo digo que esto es rojo Pero si tú dices que es azul Lo que tú dices Eso es señor Porque tú tienes el poder Para cambiar Lo que yo pienso Que es de una manera En lo que tú dices Que es Tú eres el que sabes Tú eres el que sabes Señor Vamos a la palabra Salmo 119 Versículo 49 Acuérdate de la palabra Dada a tu siervo En la cual me has hecho esperar Ella es mi consuelo En mi aflicción Porque tu dicho Me ha vivificado Acuérdate señor De la palabra Dada a tu siervo En la cual me has hecho esperar Ella es mi consuelo En mi aflicción Porque tus dichos Me han vivificado Señor Acuérdate de la palabra Dada a tu siervo Como quien dice La palabra de Dios Es un cheque Que Dios te da Si me explico Imagínese usted Que usted va por ahí A hacer un trabajo Y alguien le dice Mira quiero que me hagas Todo este trabajo Y te voy a dar un cheque De mil dólares Si usted tiene confianza En ese cheque En esa persona Que le está dando Un cheque legítimo Usted va a decir Te lo hago Y hazme el cheque Y fírmame el cheque Usted no se está trayendo Ningún centavo Usted está trayendo Un papel simbólico El cheque No es dinero El cheque Es un papel Simbólico Que representa Que habla De una promesa De mil dólares Eso es lo que es un cheque Una promesa De mil dólares Es un cheque De mil dólares Entonces usted agarra El cheque Se lo trae Y usted dice Aquí traigo mi cheque Aleluya Ya traigo mis mil dólares Alguien dirá Yo no veo mil dólares En tu mano Yo veo un cheque Este cheque Representa mil dólares Este cheque Es la promesa De mil dólares Y como sabes Que en verdad Hay mil dólares ahí Y que si ese hombre Es un fraude Y que si ese hombre Te engañó Y no tiene ni un cinco En su cuenta Pues ese es el riesgo De aceptar un cheque De una persona Que no se conoce Su palabra Pero aquella persona Al aceptar el cheque Lo está aceptando Está comprometiéndose Está haciendo el trabajo Porque está creyendo Que realmente En ese cheque Hay una promesa De mil dólares Y que es fiel Y lo único Que va a hacer Solamente es Eventualmente Es ir a cambiar Ese cheque Y a recibir Sus mil dólares Pues Dios dice Hijo Mi palabra Es el cheque Que te doy Por escrito Mi palabra Es un cheque Que te doy El salmista decía Acuérdate De la palabra Dada a tu siervo Señor Tú me has dado Palabra Y sabes que Señor Yo no la he tomado Como cualquier cosa Para mí han sido Cheques Que me has dado Y los he guardado Y los tengo Aquí en el corazón Son promesas Que estoy esperando Cambiarlas Para recibir Aquella victoria Aquella bendición Aquella respuesta Aquella sanidad Aquel milagro Aquello que estoy Esperando recibir De tu mano Señor Tu palabra Es un cheque Firmado Con tu propia Sangre Aleluya Ese es el cheque De Dios Cada vez que oyes La palabra Dios te extiende Un cheque Muchos ven El cheque Para que quiero Este papel Yo lo que quiero Es la sanidad Es que esa es La promesa De tu sanidad Es que esa es La promesa De tu provisión Esa es la promesa De tu trabajo Esa es la promesa De tu milagro Esa es la promesa De tu restauración De tu hijo De tu matrimonio Esa es la promesa Ese es el cheque Si menosprecias El cheque Te quedas sin nada Te quedas sin nada El salmista No menospreciaba La palabra No menospreciaba El cheque De Dios Dice Acuérdate De la palabra Dada a tu siervo No solamente Me la diste Si la tengo allá Como algo Que no sirve Para nada Sino que dice En la cual Me has hecho Esperar Ella es Mi consuelo En mi aflicción Porque tus dichos Me han vivificado Acuérdate Acuérdate De la palabra Dada a tu siervo En la cual Me has hecho Esperar Ella es Mi consuelo En mi aflicción Quiere decir Cuando viene La aflicción Cuando viene El problema Y ahí veo Ese cheque Hermoso Lindo Eso me consuela Eso me fortalece Haga de cuenta Que usted de repente Está sin trabajo Y dice Cómo le vamos a hacer No tengo Ni un centavo Pero mira Hay un cheque De cinco mil dólares Y dice Bueno pero con este cheque Este cheque responderá Este cheque es fiel Este cheque Algo sacaré De este cheque En este cheque Hay provisión Para mi vida Pues Dios dice Hijo Así es mi palabra Agárrala Abrázala No como cualquier cosa Oír la voz Del pastor Ser ovejas Del pastor Significa Que cuando Escuchas la voz La palabra De Dios La atesorarás Como un cheque A quien le das Crédito En quien confías Que tiene fondos Hay un fondo Celestial Que respalda La palabra De Dios Y Dios hará Lo que Él ha dicho Que va a hacer En tu vida Si tan solo Te atreves A retener La palabra A creer La palabra A recibirla Ella te consolará Ella te confortará Cuando a tu alrededor Todo parece negativo Cuando parece Que todo es contrario A lo que tú esperas La palabra Es tu consuelo La palabra Es tu fortaleza Porque Ves esa palabra Retienes esa palabra Y esa palabra Te dice No te preocupes Yo estoy en control Hijo mío Pero mira Lo que está pasando Señor Pero mira Lo que me sucedió Por acá No te preocupes Hijo Yo tengo el poder Para cambiar Esa situación Y por qué No lo has cambiado Señor Yo tengo un tiempo Un plan Y un propósito Yo sé lo que estoy Haciendo Hijo Aprende a confiar En mí Amén Señor Confío en ti Amén Señor Esperaré en ti Señor Tu palabra Es mi consuelo Tu palabra Es mi fortaleza Ella es mi consuelo En mi aflicción Porque tus dichos Tu voz Me ha vivificado Antes de ver la respuesta Afuera en el problema Quiere Dios Que la veamos Acá dentro En nuestro corazón Cuando tú conoces La voz De tu pastor Y cuando oyes Que él te dice Todo va a estar bien Hijo Sigue adelante Yo estoy contigo No te rindas No desmayes No te des por vencido Yo te sacaré Adelante De esa necesidad Yo proveeré Yo abriré puertas Yo me glorificaré En esa necesidad Cuando escuchas Esa voz Dulce y tierna Del divino pastor Él te vivificará Y brotará Nuevas fuerzas De tu interior Y tendrás ánimo Para alabar Y bendecir Y glorificar El nombre del Señor Porque has aprendido A oír A escuchar La voz del Señor Aleluya La voz de tu pastor Cuánta confianza Tenemos en la voz Del pastor En la palabra de Dios Que tanto confiamos En ella No que tanto sabemos De ella Que tanto confiamos En ella Que tanto operamos En ella Que tanto nos Dejamos guiar Por ella Que tanto Obedecemos A ella Lo que tú Obedeces Lo que tú Confías Es lo que Determina Que tanto Conoces La voz De tu pastor Porque las ovejas Oyen su voz Y cuando Y cuando Esa voz Dulce De confianza Y de seguridad Le siguen No importa Por qué valle Vas cruzando No importa Por qué problema Vas pasando Tú le sigues Al maestro Él va Caminando Y dice Aunque ande En medio De valle De sombra De muerte Tú estarás Conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Y preparas Una mesa Delante de mí En presencia De mis Angustiadores Unges Mi cabeza Con aceite Y mi copa Está rebosando Ciertamente El bien Y la misericordia De Dios Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa Del Señor Moraré Por largos Días Aleluya Eso es Conocer La voz Del pastor Eso es Ser una oveja Del pastor Conocer Su voz Tener Confianza En su palabra Es conocer Su voz Tener Confianza En su palabra Es conocer Su voz Repito El que no tiene Confianza En su palabra Le falta Conocer La voz Del maestro Aquí me detengo Póngase De pie Dele ese aplauso Al Rey Vamos a Vamos a hablar Con el Señor Vamos a hablar Con el Señor No trates De seguir A Dios Primero Confía En Dios Confía En su palabra Dale El respeto A su palabra El crédito Que merece Temer Su palabra Es fiel Su palabra Es real Su voz Es genuina Y auténtica Su voz Te asegura Te garantiza Llevarte A un final Seguro Llevarte A un destino Alegre Aunque Aunque el proceso Por el que Pases Sea duro Aunque el proceso En ocasiones Sea doloroso Al final De cuentas Él promete Llevarte A un destino Bendecido A un destino Maravilloso Aprender A escuchar La voz Del maestro La voz Del pastor Mis ovejas Oyen Mi voz Oyes Tú La voz Del Señor Confías En lo que Él te dice Le sigues Cuando Él te llama Oír La voz De Dios